Andalucía Para mí Andalucía es como andaluz y también como admirador de esta tierra. Si tuviese que definirla, evidentemente voy a evitar los tópicos. Tenemos una serie de cosas por las cuales somos únicos en el mundo. Ha conocido su clima, ha conocido su playa, ha conocido su gastronomía. Yo no creo que sea tan conocida porque es bastante infinita su gastronomía y las cosas y las tierras y la gente que tiene Andalucía. Y me gustaría destacar algo de Andalucía como que tiene muchísima variedad. No solo es playa, no solo es espectáculo folclórico, sino que tiene esa variedad de que te puede estar bañando a la altura del nivel del mar y te puedes subir a una estación de esquí como en Sierra Nevada. Te puedes cruzar el desierto de Taberna en Almería, bajarte al Cabo de Gata en un paraje natural extraordinario y te puedes adentrar en una parte bastante desconocida de Andalucía como es su interior, su sierra, Sierra de Cazorla, Sierra Morena, Sierra de Cádiz, Sierra de Ronda. Y todo esto ha acogido durante más de 2000 años muchísima gente, muchísimas culturas, mucha sabiduría, mucho saber vivir y en Córdoba tenemos también eso, tenemos ese crisol, tenemos esa conjunción de buen clima, de buena gente y de buen saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!